La Escuela Naval de Suboficiales nos colaboró con la confección de batas quirúrgicas para el personal asistencial del establecimiento de sanidad militar 1034. Esto muestra el compromiso que tienen todos los hombres de la Armada para ayudarlos y para protegernos. Gracias Escuela Naval, trabajamos en equipo con el corazón azulado.